Buenos días. Buenos días, Sergio. Buenos días. Amigos, ¿cómo están? Bien, hermano. Es un gran fin de semana. No hablamos en toda la semana, hermanito. Igual, increíble, ¿no? Ajá, ajá. Ah, yo decía qué pasa. Ok, ok, ok. No te escucho mucho. ¿Listo? Bueno, sí, todo perfecto, todo excelente. Amaneciendo en la ciudad de Los Ángeles, bastante oscura hasta ahora. Víctor, cuéntame, cuéntame qué hay, qué movimiento. Bueno, esta semana vi el acuerdo que yo sé que tú tienes mucha información que dar, pero vamos a empezar por el tema que hablamos la semana pasada, que había el intento de lograr un, o intentar hacerle juicio a Baldwin y vi que hubo un acuerdo, ¿no? Sí. Con la familia. Cuéntame tú, Víctor. Sí, el señor Matt Hutchins, bueno, aceptó ser productor ejecutivo de la película. La película va a comenzar a rodarse en enero con los mismos actores, con los mismos protagonistas. No, ya va, espérate, pero no entiendo. ¿Qué me estás diciendo? Sí, o sea, aceptó un acuerdo del señor Matt Hutchins para ser productor ejecutivo de la película Rust. El esposo de la directora de fotografías. Sí, sí, el director de, el esposo de la directora de fotografías, Alina Hutchins, quien falleció, para poner al día todo el mundo en contexto, falleció después que Alec Baldwin estuvo manipulando un arma en un ensayo de la película Rust el año pasado, el 21 de octubre, en Santa Fe, Nuevo México, en el rancho Bonanza Creek. Bueno, ella murió, como saben, el Estado se está preparando para llevar a juicio a Alec Baldwin y a otras tres personas involucradas en este hecho, entre otras, Hanna Gutiérrez Reed, quien es la armera, y también Dave Holtz, quien es el asistente de dirección que le dio el arma cargada, muy desgraciadamente, con una bala real a Alec Baldwin, y por supuesto a Alec Baldwin, y a una cuarta persona que sería el encargado de la compañía en proporcionar las balas y las armas a la armera Hanna Gutiérrez Reed. Entonces, hasta ahí nos habíamos quedado el viernes cuando conversamos. Bueno, es preocupante todavía lo que va a ocurrir en ese juicio, porque la fiscal le tiene ganas, tiene ganas de que todo quede bien claro, y por supuesto, eso podría determinarse como un crimen involuntario, un homicidio involuntario, y el homicidio involuntario te puede llevar a la cárcel por 15 años, mínimo por 9. Entonces, en el caso de Alec Baldwin es preocupante, pero definitivamente baja muchísimo la presión en Alec Baldwin, en este caso, que el esposo de Jalina Hutchins, Matt Hutchins, haya aceptado ser productor ejecutivo de la película, como una especie de homenaje a Jalina Hutchins, y además le da a ellos lo que deseaban de la demanda que tenían en contra de Alec Baldwin y de la productora, Ross Productions LLC. ¿Qué deseaba el señor? Bueno, deseaban evidentemente que el niño de 9 años tuviera dinero que iba a provenir de esa demanda, ¿verdad? Y que todo quedara claro, pero también el señor dijo en un comunicado que él sabe que fue un accidente, que todos sabemos que fue un accidente y que sería, pues, lo mejor para la memoria de Jalina Hutchins que se rindieron homenaje con esta película. Y también lo dijo Joel Sousa, que es el director que también estuvo herido al mismo tiempo que Jalina Hutchins. O sea, la misma bala que terminó matándola a ella, atravesó también a este director Joel Sousa, quien aceptó ser el director de la película. Así que... Ahora te consulto, Víctor, ¿este acuerdo alcanza solo a Baldwin o también a los otros posibles afectados? No, estoy de acuerdo solamente con Baldwin porque... ¿O como productor? Como, bueno, como productor de la película, como productor ejecutivo de la película y como actor principal. Pero para nada creo que Dave Holtz o Hannah Gutiérrez-Reed vayan a seguir trabajando en el staff de la película, porque precisamente uno de los puntos más importantes de la denuncia de Matt Hutchins hablaba de la falta de pericia, hablaba de esa denuncia también de... Bueno, que habían tratado de contratar a personas por la menor cantidad de dinero posible. ¿Sabes? Que estaba tratándose como un proyecto de real bajo presupuesto y eso trajo varias cuestiones como consecuencia. Y bueno, terminó con la muerte de Halina Hutchins, desgraciadamente. Pero este acuerdo baja la presión con respecto a si podría ir a la cárcel o no a Alex Baldwin. Yo creo que... Bueno, falta que el tribunal lo acepte, ¿no? Ok. El acuerdo. Ellos se lo están planteando al tribunal para que lo acepte. Seguramente lo va a aceptar, pero es un paso que no se ha dado. Y luego se verá qué va a ocurrir en el juicio y cómo lo va a tomar el fiscal o la fiscal de Santa Fe. Cómo se va a manejar. Sí, sí. Bueno, nada. Vamos a esperar a ver entonces qué ocurre al respecto. Pero creo que es un gran avance para Baldwin. Por lo menos le da cierto descanso, ¿no? Sí, absolutamente. O sea, entras al juicio con más cosas a tu favor, con el esposo de Halina Hutchins como aliado y no como... O sea, que igual va a juicio. Pues igual eso va a juicio. El juicio va a ir porque el juicio no se va a detener solamente por un acuerdo entre ellos. No creo. No creo que se vaya a detener. O sea, la semana pasada hablábamos que la fiscal había pedido 600 mil dólares para acusarlos. Y eso es un proceso que está corriendo allí. Claro, claro. Sí, claro. Bueno, cuéntame qué otras informaciones del espectáculo tenemos para esta semana, mi amigo Víctor. Sí, tú sabes que... Bueno, se habían publicado muchas fotografías de Cara Delevingne. Cara Delevingne es una modelo, una actriz famosa en Hollywood. Una de las mejores amigas de la ex esposa de Johnny Depp. Con quien se supone estaba en todas esas fiestas que organizaba esta ex esposa de Johnny Depp para Elon Musk, Amber Heard, para Elon Musk y para un montón de ejecutivos y estrellas de Hollywood. Y directores, productores de la industria. Hacían unas rumbas ahí con... Hasta, bueno, se enteró el público que hasta menores de edad había involucrado. Muchachas de 17 años. Bueno, Cara Delevingne, que es mejor amiga de esta mujer, ha estado con una apariencia como bastante desarreglada para lo que es, para una modelo, una estrella. O sea, toda despeinada, hablando por teléfono de una manera loca, ha sido grabada en varios videos, mostrada en fotografías, se temía por su salud mental. La última información que teníamos de Margot Robbie es que la había ido a visitar a su casa y salió llorando de su casa. Eso pasó hace como unas dos semanas. La fotografiaron los paparazzi, apareció por los medios. Pero el fin de semana ellos se fueron a comer en Argentina a un restaurante muy exclusivo de Buenos Aires llamado Patagonia Sur. Con un productor de Hollywood que ha participado en varias películas de ella llamado Jack Rees Hopkins, es el productor de Hollywood, y un asistente de cámara llamado Joseph McNamara Callum. Ellos estaban cenando y en el momento en el que se iban, un paparazzi que se enteró que ellos estaban en la ciudad fue a tomar la fotografía a Cara Delevingne y a Margot Robbie. Algo ocurrió allí, no tenemos la información, no estábamos allí, no hay información oficial acerca de exactamente qué pasó, pero se dice o nos llegó información de que en el momento en el que este paparazzi estaba tratando de fotografiar a Cara Delevingne, empujó a Margot Robbie. Margot Robbie al parecer se cayó. Entonces, los acompañantes de estas dos mujeres comenzaron a empujar al tipo, el tipo salió corriendo, trató de huir con su cámara, ya tenía la fotografía. Estos lo persiguieron, nosotros mostramos un video en el que una de las personas, no sabemos si es el asistente de cámara o el productor, lo patean dos veces, el tipo se cae, va pasando un taxi por poco. Pero mira, estuvo como, no sé, a unos centímetros de pisarlo, el conductor del taxi se detuvo cuando vio que esta persona le iba a caer ahí, bajo las ruedas. Y se rompió el brazo y se le veía el hueso, según la información de este fotógrafo, este paparazzi. Total que ese fue un hecho que transformó una cena en un restaurante exclusivo, en otro revuelo más en torno a Cara Delevingne. Se recordó que es mejor amiga de Amber Heard y Margot Robbie también se ha hecho muy amiga de ella y seguramente está tratando de apoyarla en un momento en el que no es muy bueno por las fotografías y videos que le habían tomado, etc. No sabemos si la invitó, si están filmando en Buenos Aires. Pero el hecho está en que este fotógrafo quedó golpeado, quedó mal. El fotógrafo quedó con una herida en la que se le ve el hueso y denunció, no sé si va a demandar a estos dos británicos que estaban acompañando a Cara Delevingne y a Margot Robbie en Buenos Aires. La reflexión de todo esto es, estos tipos están cenando con unas celebridades que saben que están rodeadas de paparazzi siempre. Le están tomando fotografías, ocurrió lo que ocurrió, vas a salir en otro país que no es el tuyo, Buenos Aires, a perseguir al paparazzi para quitarle la cámara, patearlo, golpearlo. No lo entiendo definitivamente. Bueno, pero es que de esto hemos hablado en varias ocasiones, dictos, ¿no? O sea, esta, no sé, yo no sé si llamarlo como obsesión de que, tienen que entender, son personajes públicos, ¿no? Claro, claro, definitivamente. O sea, es inevitable que si tú estás en un restaurante, imagínate tú, en un restaurante en Argentina, es inevitable que la gente no te, no quiera saber qué haces tú allí, más con todo el background del cual estabas comentando, ¿no? Claro, y además tenían varios días allí, en Argentina. O sea, los argentinos sabían que estaba Margot Robbie, que es una de las estrellas de Hollywood del momento, y Cara de Levine, una de las estrellas de las redes, que ha aparecido en las últimas semanas, ¿sabes? Causando preocupación. Lo mínimo que te van a tomar son fotografías. Claro, claro. Así que, esa persecución en contra del paparazzi, lo que hizo fue armar el revuelo donde no se tenía que armar. Ahora, también, te pregunto, Víctor, porque, bueno, hemos hablado de esto, pero, pero, ¿hay alguna manera de evitar que un fotógrafo o un paparazzi persiga a un artista? Eso es casi imposible. Claro, eso es imposible. Eso es imposible, eso es absolutamente imposible, y ya saben que eso es parte de, entrar en el Star System y tener paparazzi a la puerta de la casa o a la puerta del hotel, es lo normal, a la puerta de los restaurantes. En tal caso, existen suites en los hoteles, en los pisos más altos, en el mandarín oriental, con vistas increíbles, donde ustedes pueden allí tener la cena que quieran sin ningún tipo de interrupción y problema. Cuando una estrella de este calibre, como Margot Robbie, a un restaurante, que además es uno de los más exclusivos de una ciudad como Buenos Aires, sabes, que no es tu país, que tú nunca estás ahí, que tú eres una estrella de Hollywood, mínimo vas a tener 20 personas esperándote para pedirte autógrafos y 20 más queriendo fotografiarte. Exacto, mínimo, como mínimo. Esos acompañantes, esos acompañantes fuera de nivel, fuera de nivel, tanto el productor de Hollywood este como el asistente de cámara. Y pasando un poco de tema, algo que ha preocupado, no es una estrella de Hollywood, no es un actor de Hollywood, pero le da un claro mensaje a los actores de Hollywood y a todos los seres humanos. En un accidente de tránsito, no fue ni siquiera un accidente, sino una discusión de tránsito, que ocurrió en el 2019 en Miami, el actor mexicano Pablo Lyle, que era el copiloto en esa discusión, ni siquiera era quien estaba conduciendo, mata, le quita la vida después de darle un puñetazo a Juan Ricardo Hernández, un cubano de 63 años, quien se bajó de su vehículo a discutir con el conductor que, bueno, le tiró el carro encima, le quitó la derecha o lo que haya sucedido. Pero nosotros publicamos el video y al señor no se le ve golpeando el carro ni dándole patadas al carro. La discusión duraría en ese momento, no creo que más de un minuto, un minuto. Cuando el señor da la espalda y se va al carro, Pablo Lyle se bajó de él, salió corriendo, lo golpea, el señor cae en el piso, lo deja allí, se van, unas personas lo recogen, lo llevan al hospital y al cuarto día el señor fallece. Ahora Pablo Lyle enfrenta una posible pena de entre 9 y 15 años en prisión. Un actor de 35 años. Sí, desgraciadamente, pues esta es la consecuencia de este tipo de acciones, ¿no? Muy lamentable para él, porque bueno, ahí digamos que esa mentira por la borda de lo que ha sido su carrera, que quizás no es muy altamente conocido, pero bueno, quizás tiene una carrera por delante. Y una familia también, porque creo que incluso ha sido el argumento de la defensa para ayudarlo, que bueno, que tiene su familia. Pero imagínate, bueno, fue un homicidio involuntario, efectivamente, quizás él nunca tuvo la intención de matarlo, pero tampoco tenía por qué golpearlo de esa manera, ¿no? Claro. Yo creo que ahí se demuestra, como quien dice, un poco lo que hablamos de los artistas, pues esa rabia que hay internamente. O sea, yo lo entiendo, comprendo que de pronto pasen algunas cosas en el sentido de que los fans te persiguen, pero en este caso era un señor que lamentablemente, bueno, fue una discusión. Tú puedes discutir, pero no sé qué tendría este joven, qué rabia tendría que saldría y viniera y le diera ese golpe que le dio, ¿no? Y terminó, pues, como terminó. Sí, yo creo que es un tema de los seres humanos. Los artistas son el ejemplo, son el reflejo. Hablamos de ellos porque, bueno, son famosos. Este es un actor y tal, pero en Los Ángeles estaba comentando hace algunas horas que la policía de Los Ángeles ha comenzado una campaña hace una semana para que las personas no discutan por problemas de tránsito. Es decir, si usted tiene un problema de tránsito, llámese a compañía de seguros y váyase de ahí. No se ponga a discutir porque han ocurrido demasiados casos últimamente en los que comienza una discusión, alguien saca un arma y termina esto en una balacera, este incidente en una balacera. En Los Ángeles le ha ocurrido muchísimo y por eso, imagínate, tanto que la policía está haciendo una campaña para que se eviten ese tipo de discusiones. Y lo que decía, mira, decía que no era cuestión de artistas sino de seres humanos. Es decir, es parte de la violencia como que vemos como algo natural. Si te metes conmigo, te pego, te golpeo. Y yo creo que ya en esta época, ¿sabes? Debemos haber aprendido que eso no tiene que ser parte, no debe ser parte del discurso. De nuestra vida. No tiene que ser parte exactamente. Sí, sí. O sea, como recomienda la policía de Los Ángeles, usted tiene que evitar la discusión. O sea, usted tiene que evitarla. Salve su vida y evite la discusión y chao. Exacto. Porque son un... Sobre todo para las personas que están viviendo en Estados Unidos. No, tal cual. Tal cual, Víctor. Fíjate tú, una vez yo venía en la autopista, no sé por qué razón, la persona te estaba apurada. Y yo, bueno, mira, pasa. Además que ya yo iba a mi límite, el límite permitido en esa autopista. Y el tipo me pasa por el lado y yo, mira, pasa. Bueno, me insultó, me dijo todo. Yo dije, yo todavía no entendía por qué razón quizás iba más lento que él. Sí iba más lento que él, pero yo estaba en mi velocidad. Y, claro, uno empieza como que a llenarse, ¿sabes? Empieza a pasar por esa rabia. Pero yo inmediatamente pensé, yo no le voy a discutir y no voy a decir nada. Porque yo no sé si esta persona, como en este país, se permite tener armas. Claro, cualquiera puede tener armas. Si esta persona está armada y me sale con algo, ¿no? Yo, mira, dale, chao, gracias, sigue tu camino. Ojo, uno tiene que pasar como quien dice, contar hasta mil para superar eso, ¿no? Sí, todos somos seres humanos, todos nos molestamos, pero estamos enfrentándonos a un hecho. Y el hecho es, esa persona que está acelerando, esa persona que va a toda velocidad, esa persona que te lanzó el carro encima, puede tener problemas mentales y un arma. Exacto, exacto. Entonces, no sabemos quién está en ese carro y lo mejor es evitar. En el caso de Pablo Lyle, él, como tú dices, porque yo vi las declaraciones de la esposa en medio del juicio. Estaba revisando el material y estaba viendo las declaraciones de la esposa y cómo ellos justificaban que él se bajó porque él temió por su hijo. Claro, claro. O sea, tú para nada te tenías que bajar de ese vehículo a golpear al señor, ese hombre ni siquiera te estaba diciendo nada a ti. Y el culpable de que el vehículo haya seguido en marcha fue el conductor del vehículo que nunca debió bajarse. En tal caso le tenías que dar un cachetón al conductor. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Hay que ver dónde tú vas, no al otro, porque el otro no tenía nada que ver ahí. Lo que vino es para reclamar. Entonces, sí, tenemos que evitar porque esto está de espanto y brinco, como decían los abuelos. Sí, no, o sea, esto aquí es terrible. Mira, Víctor, por aquí te preguntan, bueno, yo tengo algo que comentarte, pero antes de preguntarte algo de lo que yo quiero hablar un ratico antes de cerrar, pero alguien te pregunta aquí sobre el caso de Kevin Spacey, ¿hay algo nuevo con respecto a Spacey? Es que yo me haya enterado en las últimas horas, no, pero ya debería haber información acerca de qué va a pasar con Kevin Spacey en las próximas horas, en los próximos días. Kevin Spacey, ese es otro que está metido hasta aquí, ¿sabes? Hasta el... Sí, 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 sí. Está involucrado en graves problemas allá en la corte británica. Bueno, lo que quería preguntarte o consultarte, tengo días dándole largas a la película Blonde, habla de la vida de Marilyn Monroe. Le he dado largas porque cada vez que quiero verla, leo comentarios, críticas de la película y digo, wow, ¿será que yo mejor no veo esta película? No, quiero decepcionar de la vida de Marilyn, que para mí fue, bueno, o sea, bueno, es un ícono definitivamente de la cultura pop, pero no sé, ¿la viste o no la viste? No sé si quieres comentar algo del respecto, cuéntame. Sí, fíjate, lo primero que te quiero decir es, uno nunca se tiene que llevar por los comentarios de los críticos o de las personas ante una película. Por ejemplo, ante esta película de Marilyn Monroe Blonde, tenemos que verla, tenemos que verla. Yo no la he visto, no la he podido ver porque he llegado muy tarde, es una película muy larga, una película que dura más de dos horas y he llegado muy tarde a la casa todos los días de trabajo. Y no he podido verla, pero sí, vamos a ponernos esta tarea este fin de semana juntos, vamos a verla. Nosotros dos y todos ustedes, amigos, está en Netflix. Recuerden que esta película no es una serie biográfica acerca de Marilyn Monroe. Esta película está basada en un libro escrito y el director mostró lo que a él le parece que vivió Marilyn Monroe en este periodo de su vida. Y al parecer exageró bastante en ciertas situaciones que le ocurrieron a Marilyn Monroe. Entonces, si vemos la película y no nos gusta, por ejemplo. Bueno, entonces vamos a hacer eso. No es que te vas a sentir decepcionado de la vida de Marilyn, pero ojo, hay cosas en la vida de Marilyn que... ¿Esta película qué nos ayuda? ¿O qué nos reta? Bueno, investigar más acerca de lo que vivió Marilyn Monroe. Marilyn Monroe vivió acoso sexual, violación. ¿Sabes? Una chica, bueno, bien polémica, bien sensual, sexy, que tuvo una relación... Con altos funcionarios. Claro, con el presidente de la República de los Estados Unidos. Exactamente, con productores, con veibolistas, tuvo varias parejas. Entonces, investigar para que nos acerquemos más a la biografía de Marilyn Monroe y ver la obra, ver qué es lo que nos quiere decir el director y esta importantísima actriz cubana que está siendo destrozada en las redes sociales. Pero no sabemos si la película es tan mala como se dice. Hay gente que dice, me dormí en la primera hora. Yo no le digo que es mala, pero sí he leído críticas fuertes acerca de la manera en que fue construido el personaje, ¿no? Sí, verdad. Y por eso es que no sé si verla. Pues me ha dado como que... Porque yo toda mi vida siento que... No sé, es que de alguna forma veía a Marilyn como eso, esa flor, ¿sabes? Débil, que se cae. Yo siempre la vi así, ¿no? Como un personaje muy débil, a pesar de todo lo que logró ser como el sex symbol que representó en la década de los 60, ¿no? Pero bueno, hay que verla. Como dices tú, vamos a ponernos la tarea entonces de ver el blog y luego comentaremos en su momento al respecto. Y la recomendaremos o no, ¿ok? Me parece buenísimo. Así es. Y ustedes también. Ustedes también ahí el viernes estamos conectados para que nos digan qué opinan acerca de esa historia, cómo se manejó y qué piensan ahora de ese director, de Andrew Dominic y también de la actriz. Ana de Armas. Ana de Armas, por favor, la cubana Ana de Armas, que, bueno, este es el papel más importante de la vida de Ana de Armas y una de las cosas que preocupa es cómo, o sea, cómo se ve en estos momentos esa carrera amenazada por las críticas a la película de una, protagonizada por una actriz súper, o sea, ¿sabes? Está una actriz con un súper perfil en Hollywood de las actrices latinas más importantes del momento. Primero se le criticó porque era una latina interpretando a Marilyn. Empezó la crítica por ahí y ahora, pues, que si la película es lenta, que si me dormí viéndola, que no la entiendo, que las imágenes sexuales son demasiado explícitas. Bueno, en fin, se ha dicho de todo. Sí. Así que a ver, a todos. Bueno, aquí comentaban, Ana de Armas es cubana, o sea, cubano y española. Y también española, ¿no? Algo de española. Sí, sí. Que nació, porque nació en Santa Cruz del Norte y creo que se crió en España. Sí, se crió en España. Y escuchen bien, se puede decir lo que se puede decir, pero Ana de Armas podría estar nominada al Oscar por esta actuación. Cuidado, porque una cosa es lo que opinan los críticos y las redes sociales y otra es lo que puede ocurrir en los premios. Cuidado. Bueno, vamos a esperar a ver cómo la vemos como espectador. Bueno, Víctor, gracias, como siempre, ¿no? Como todos los... Aquí la gente ya está comentando acerca de Ana y de la película como tal. Hay varias personas que ya la vieron. Ya el tema de Kevin Spacey lo comentó, Juan, que no hay nada nuevo, por lo menos que él sepa. ¿Qué opinan de Elvis? Elvis y la vi. Me encantó esa película. Me encantó. Excelente, excelente, maravillosa. No se la pierdan. Esa sí me gustó muchísimo esa película, Elvis. Muy, muy buena. Una de las mejores películas del año. De verdad, para mí es maravilloso. Y este chico que hace de Elvis, excelente actor, de verdad, excelente. Excelente actor. La que se está hablando muchísimo ahorita es la serie de esta de Dahmer, de este asesino serial. Guau, cruda, cruda. Si quieren ver algo crudo, vean la serie. Yo comencé a ver el primer capítulo y no pude seguir. Fuerte, fuerte, sí. El fin de semana también tenemos que ver Dahmer, por favor. Yo, esa sí, me quedó un solo capítulo, no lo he terminado. ¿De qué? Sí, pero me ha costado verla. A veces incluso la paso rápido porque hay escenas muy... Bueno, nada, sí. ¿Y pensar qué? Netflix, sí. Dahmer está en Netflix y pensar que esta historia está basada en la vida real. Claro, 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 claro. Pero al parecer incluso dicen que no muestra lo que realmente hizo este tipo. O sea, no lo muestra todo. Imagínense ustedes si no lo llega a mostrar todo esta serie. Y es fuerte, es fuerte, muy fuerte. Bueno, ahí está, pues, recomendada. El próximo viernes estaremos hablando de ella más profundamente. Y queremos leer su comentario de aquí al viernes. Sí, aquí comentan también que hay mucha gente que dejó de verla, sí, yo sé, hay gente que deja de verla. Yo insisto, yo la veo, la he visto rápido porque hay escenas que digo, no, no te lo paso rápido. Porque no me gusta, pero quiero saber un poco la historia, aunque conozco, porque uno, pues, como la ha leído. Sí, muchas cosas y, bueno, sabe un poco la historia. Bueno, gracias, Víctor. Fuerte abrazo, hermanito. Abrazo, Sergio, cuídense mucho, que la pasen bien el fin de semana y no se pierdan Elvis, ya ahí por ahí nos están escribiendo. ¿Dónde se ve, Elvis? ¿Dónde se ve? En HBO Max. En HBO Max. Sí, por ahí pueden ver Elvis, excelente. A mí me encantó. Esa sí la recomiendo ampliamente. Me gustó de principio a fin, además, su música, toda la historia de él, la actuación del chico que hace de Elvis. Austin Butler, Austin Butler. Y la misma actuación de Tom Hanks, también, excelente. Muy, muy bien, muy bien, muy bien. Me encantó esa película. Y deja mensajes espectaculares, de verdad. Bueno, gracias, my friend. Nos vemos pronto. Gracias mucho. Tienes las filas bajas, dicen por aquí. No, dale. Pero parece que hay veces en que uno tiene que estar, ¿verdad? Muy tranquilizo. Tengo las filas puestas, pero estoy pendiente de todo. Y escuchando a Sergio con mucha atención. Mira, Víctor, por cierto, veo que todavía no han aclarado. No, no han aclarado. O sea, súper oscuro, desde el cambio de... Este cambio de clima tiene la ciudad bastante oscura temprano, ¿no? Son las seis. Bueno, ya dentro de un mes aproximadamente cambiamos de horario. Así que posiblemente eso viene... Bueno, posiblemente no. Eso viene. Eso va a venir. Posiblemente no. Nadie va a hacer cambiar eso. Eso viene. Es indetenible. Sí. Chau, Víctor. Feliz fin de semana. Pásala bien, igual. Bye. Bye.